Las uveitis son procesos inflamatorios e infecciosos que afectan una estructura que está situada intracularmente que se denomina la uvea. La uvea es una capa muy vascularizada que está situada en una zona intermedia al globo ocular y que tiene una relación muy cercana a la retina porque está justo en la abecidad de la retina en su parte más posterior o en la parte más de atrás y en la parte más anterior del ojo esa uvea tiene relación con estructuras como puede ser el cristalino, como puede ser la cámara anterior. Por lo tanto las estructuras, las uveitis o las inflamaciones de la uvea que producen uveitis que están en contacto con la retina son más graves desde el punto de vista de pronóstico visual. Las uveitis también es importante definir las que tienen una causa puramente infecciosa y las que son de causa no infecciosa que son mediadas aparentemente por la inmunidad. ¿Por qué es importante? Porque las de causa infecciosa conocida con un tratamiento específico para la infección pueden curarse o controlarse. Mientras que las que son de causa no infecciosa pues fundamentalmente hay que pensar que son enfermedades con un curso variable pero que en algunos casos al estar mediadas por la inmunidad serían enfermedades en principio de una cierta base autoinmune y tendrían una tendencia a la cronicidad. Por lo tanto requerían tratamientos durante un tiempo variable que puede ser un tiempo prolongado. Las uveitis que son más crónicas y que requieren un tratamiento fundamentalmente con fármacos que son fármacos que en una primera línea son corticoides y inmunosupresores evidentemente van a tener efectos secundarios y que van a tener un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes. Sí que uno debe convivir con la enfermedad sabiendo que es una enfermedad de tipo crónica pero que hoy en día realmente pues yo siempre el mensaje que da a los pacientes es de esperanza en el sentido que las opciones que tenemos terapéuticas en el momento actual son múltiples y que por lo tanto esa calidad de vida de los pacientes cada vez es mejor. No hay un estilo de vida que vaya a producir o que vaya a inducir que el paciente tenga oveitis. Que el estrés va a condicionar muchas veces una disfunción del sistema inmunitario difícil de medir y difícil de cuantificar pero que realmente puede ser que induzca cambios inflamatorios. Por lo tanto sí que es verdad que es importante llevar un tipo de vida relajado un tipo de asumir en cierta manera su enfermedad en ese momento que uno asume la enfermedad yo creo que convive mejor con ella también tener una buena relación con el oftalmólogo que va a controlarlo yo creo que todo eso son factores muy importantes.